Aquí estamos en Agustín Ramírez, en este caso estamos contando con la presencia del secretario en calidad de la salud, el doctor Arnaldo Medina del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud de la Nación, junto con todo el equipo. La idea es trabajar integradamente, porque la salud no es por parte, sino que es integral de las personas, entonces acá se hace abordaje de niños, adultos. La verdad que esto es una semana intensa de trabajo acá en Varela, y aquí en Varela un poco comenzó esta idea que se llama Integrar, en donde están todos los programas del Ministerio de Salud integrados en el territorio. Es una posibilidad que le da a la gente, además también con esto de que uno se alejó mucho también. Yo dejé muchas cosas también de mis estudios por el tema de la pandemia, y esto así hace que uno vuelva otra vez y tener confianza, y ver también la seguridad que hay. Estos son momentos en los cuales los casos van bajando, las vacunaciones van creciendo, la inmunización va creciendo, y estamos ocupándonos de otro tipo de enfermedades o de patologías, o simplemente de controles, que son absolutamente necesarios para evitar, como siempre decimos, tener los hospitales llenos. Así que como siempre trabajamos en conjunto, en equipo, aquí en Florencio Varela, Nación, provincia, municipio, esforzándonos cada día para brindar una mejor calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas.